¡Golvin19! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Me lo han ganado, ¿no? ¡Jajajaja! Con el bien de todos, los DARTONS, nos quedamos en casa. ¡Los DARTONS se quedan en casa! ¡Yo también pertenezco al club de los DARTONS! ¡Y como veis, yo también me quedo en casa! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Los DARTONS nos quedamos en casa! 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 Para evitar el coronavirus, que no lo hagas perdida, no lo hagas perdido. Que la rica está, que no lo hagas perdido. Ese coronavirus no me hagas perdido. Que la rica está, que no lo hagas perdido. Ese coronavirus no me hagas perdido. Buenos días. Buenos días, papi. Buenos días, cariño. Bueno, ya empezamos otra vez la semanita. Seguimos aquí en casa apoyando esta causa. Y te mandamos este vídeo para desearte una semana súper buena. Con mucha energía, mucho ánimo, que te queremos y estamos contigo. Un beso, vida mía. Nosotros nos quedamos en casa juntos, lo conseguiremos. Te queremos, vida mía. Hola, Álvaro. Que tienes muchas ganas que salgas allá. Que Daniela no para de preguntar por ti. Que tienes muchas ganas que salga. Tienes muchas ganas de verte, de darte besitos, de abrazarte. No para de preguntar por ti. Y te mandamos miles de besos. Adiós, papá. Adiós, papá. Dile, adiós. Tírale besito a papá. Besito. Adiós, papá. Besito. Daniela, besito. ¡Muaaa! 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 y y y y y y y Gracias. 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 ¿Podemos con este virus? Somos fuertes y tenemos que luchar por nuestros mayores, por nuestros niños, que se merecen de ir a los parques, a su escuela, a todo, y decir que echamos mucho de menos a nuestro papá, ¿verdad? Gordo, que te queremos mucho, que no te hemos olvidado, que esto tenemos que hacer muy fuerte, muy fuerte para seguir poder ir a verte y que todo esto acabe para que salga y estés con tu familia aquí en la casa. ¿Vale? Te queremos, te amo. Adiós. Adiós. Los Dartons nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Nosotros, los Dartons, nos quedamos en casa y volveremos con más ganas. Los Dartons se quedan en casa. Los Dartons se quedan en casa. Los Dartons nos quedamos en casa. El club ciclista Los Dartons se queda en casa. Los Dartons nos quedamos en casa. Los Dartons de Taraguilla nos quedamos en casa. Los Dartons de Taraguilla nos quedamos en casa. Los Dartons nos quedamos en casa. Los Dartons nos quedamos en casa. Por favor, los Dartons nos quedamos en casa. 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 ¡Un aplauso! 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 Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.